hola amigos de vídeo hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal para mi canal obviamente y si no se escucha y la voz de mi hermano lo voy a subir para que todos la escuchen y bueno ha vuelto mi hermano sí 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 creo que no hoy estos últimos días estuve viendo muchos vídeos viejos de nosotros y me di cuenta que casi todos los vídeos lo grababa él y yo sólo salía así de fondo porque realmente el canal lo creamos en su teléfono así que era como más de él pero ya se los robes mentir se fue chico se fue lo abandonó pues era de los dos bueno ya venimos hablar del primer hacker roblo es que si buscamos la wikipedia oficial bueno chicos y chicas según la wikipedia esto pues este fue el primer hacker de roblo según la wikipedia no estoy 100% seguro y como la fecha de ingresos sería en el 2010 pero está sospechoso porque roblo fue creado en en el 2006 o 2005 entonces como él estuvo en el porque un hacker llegó después de tres años bueno esperar 7 8 9 10 creo que tres o cuatro años llegó después y entonces un poquito caro que haya llegado tan tarde será porque roblo no era famoso al principio y cuando empezó a ser famoso llegó un hacker pero bueno según la wikipedia este primer hacker de roblo como ven es lo que no usaba hacks super malos como hackeando a personas y nada no es lo que usaba era hacks para juegos que eran como hacks de hacer veloz usar velocidad y cosas así hacks sencillos bueno ahora son sencillos pero antes no eran tan sencillos como ahora aquí sólo dice bueno aquí sólo dice su piel si eso no nos interesa móvil aquí leo sólo tiene un juego él tiene un juego yo creo que su cuenta todavía está no estoy seguro se llama el lugar de leo y es el juego preté preté eliminado los obtienen de roblo los tienes de roblo what a football quise esto los que o lo que obtienes de roblo pero el juego ahora es privado ahora está probado que fue bueno es un único juego y aquí está su cuenta hasta foco que estos chicos bueno esa su cuenta que creo que no estábamos chiquen robamos chiquen yo quiero saber si la cuenta todavía está creo que aquí vamos a buscarla lo led jugadores a ver su cuenta todavía está porque eso me gustaría saber si su cuenta todavía está jugadores y creo que sí creo que está su cuenta chicos no sé vamos a ver qué año 2009 creo que está su cuenta chicos él llegó al 2010 creo que está su cuenta sí chicos creo que está su cuenta a mover sí creo que está de chicos porque sólo tiene el juego yo creo que está su cuenta chicos el último huevo del 2012 apuelo es toda el estuvo activo hasta el 2018 decía ya bueno al parecer está su cuenta chicos si yo me lo leí todavía está quejaros que rollo no se la baño todavía está como en este su cuenta chicos y al parecer este fue el primer hacker de roblo ahora sí hasta que este vídeo bye 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 me fui